¡A bailar cartabales! ¡Con los hermanos con creas! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Sala! 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 ¡Vamos Rosita! Águila que vas volando, llévame en tu sala Águila que vas volando, llévame en tu sala A tierras lejanas, donde mi amado está Águila que vas volando, llévame en tu sala Águila que vas volando, llévame en tu sala A tierras lejanas, donde mi amado está Águila que vas volando, llévame en tu sala ¡A bailar cartabales! ¡Arriba las manos, arriba las manos! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! 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 ¡Ah! Y desenten más los hombres a las mujeres ¡Mujeres mujeres! Tan pocas horas para retirarme Tan pocas horas para retirarme A los lindos brazos de mi anoñami A los lindos brazos de mi anoñami Tan pocas horas para retirarme Tan pocas horas para retirarme A los lindos brazos de mi anoñami A los lindos brazos de mi anoñami ¡Añayawi! ¡Y baila! ¡Y goza! ¡Au! ¡Au! ¡Aaah! ¡Y a la mañana! ¡Y a la mañana! ¡Aaah! 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 Y una canastita lleno de amores Y una canastita lleno de amores Desde Ayacucho me mandaron flores Desde Santa Rosa me mandaron flores Y una canastita lleno de amores Y una canastita lleno de amores ¡Vamos a Ana! ¡Vamos a Ana! ¡Vamos a Ana! Para todos los carnavaleros, sayacuchanos Con cariño, Rosita Contreras Y los hermanos Contreras Riz, Juan, Wilfredo, Sergio y Guantito Lejos Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Te darían las claves de mi corazoncito Te darían las claves de mi corazoncito Yo quiero ver tu departamento, Rosita Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Te darían las claves de mi corazoncito Te darían las claves de mi corazoncito ¡Nada más! ¡Guapa! ¡Vinca Juan! ¡Concepción! ¡Santarota de Cochamarca! ¡Arriba! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solo pijo ¡Míralo! ¿Qué pasa? Solo son cerros Seguimos bailando, seguimos gozando El pequeño Pierito, señora Susi, familia ¡Arriba, arriba, arriba! Picaflorcito, picaflorcito ¿Cuál de la rosita te gusta? ¡Viva, viva! Picaflorcito, picaflorcito ¿Cuál de la rosita te gusta? ¡Viva, viva! También me gusta rosita roja, rosita blanca mucho mejor ¡Viva, viva! También me gusta rosita roja, rosita blanca mucho mejor ¡Viva, viva! Así se goza, vale, así se goza Bailando, bailando Así se goza, vale, así se goza Bailando, bailando Jala, 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 jala ¡Vamos, con cariño! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¿Y dónde están las mujeres ayacuchanas? ¡Arriba los malinos! Jala, 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 jala